Hola que tal amigos de la comunidad de Iyota, aquí trayéndoles un nuevo video más de análisis técnico de Iyota contra Bitcoin, gráficos diarios y mientras estoy grabando este video, 1980 satoshis por cada Iyota, pues a nivel técnico tenemos dos niveles horizontales que habíamos hablado con anterioridad Uno está marcado en los 2000 satoshis por cada Iyota y el otro nivel está por debajo de los 1580 satoshis por cada Iyota, de hecho es a raíz de esta trampa que hace el precio el 13 de marzo del año 2020, que prácticamente vemos una recuperación, una buena expansión después de esa trampa a la baja Y no tendría nada de raro que el precio pueda visitar nuevamente este nivel de los 1500 satoshis por cada Iyota, pues porque a raíz de esta trampa que vemos aquí, también se generó una trampa en esta sección como lo vemos, una caída a los 1500 y luego un retesteo obviamente en esa zona Ahora mismo el precio parece ser que efectivamente podríamos visitar nuevamente el nivel de los 1500 satoshis, acá aún seguimos en expansión, seguimos en expansión en este movimiento No hay un movimiento claro que nos indique que el precio ya va a empezar a corregir al alza Lo que estaríamos esperando para al menos pensar que vamos a tener un cambio de tendencia, recordemos que estamos en gráficos diarios, sería un rompimiento por los 2000 satoshis Por los 2000 satoshis una buena expansión y obviamente una posterior contracción para yo sumarme al siguiente movimiento Pero de momento como no tenemos nada claro, de hecho el mercado sigue bajista y tenemos acá el patrón de continuidad hacia la baja Lo tenemos en esta sección entre los 2000 satoshis y los 1900 satoshis Y bueno, lo que tenemos a continuación después de esta expansión que estamos viendo, de esta expansión Simplemente vamos a seguir apostando a la continuidad, no querramos ir en contra del mercado Mientras el mercado nos dice que está bajista, entonces simplemente tenemos que seguir apostando a la continuidad El 90% de las veces en temas de trading, pues el patrón de continuidad, o ir a favor de la tendencia va a funcionar bastante bien Ahora mismo no hay nada, de hecho en este rebote que tuvo en los 2000 satoshis simplemente fue una corrección alcista Y vemos que efectivamente simple ha sido para sacar a los operadores en compra y seguir obviamente el camino que tiene por recorrer Adicional a ello, tenemos un canal dinámico, vamos a borrar esta sección La estructura está bastante clara, como ustedes pueden ver esto está lateral De hecho a raíz de este bullroom que se dio y pues se estabilizó en los 4000 satoshis por cada iota Esto simplemente toda esta estructura que tenemos es un rango Estamos actualmente operando un rango Estamos operando un rango y un cambio de estructura semanal que si nos está indicando a largo plazo un rompimiento O un cambio de estructura de una tendencia bajista como es la que tenemos aquí hacia una tendencia alcista Esta nueva expansión que hemos tenido a principios de este año y que dejó prácticamente el punto de apoyo o la ruptura en los 4000 satoshis Nos marcó el cambio de estructura a largo plazo de una tendencia bajista a una tendencia alcista Entonces va a ser normal obviamente que podamos tener esa contracción Esa corrección de toda la expansión Y la corrección tanto lo puede dar en los 2000 satoshis como lo puede dar en los 1500 satoshis Eso verdaderamente nadie lo sabe Pero tenemos un canal dinámico Acá vamos a trazar un canal dinámico que es la unión básicamente de dos puntos Y si nosotros expandimos, o sea, trazamos una paralela al canal dinámico En este punto, en el punto más bajo Podemos ver una confluencia bastante interesante entre canal dinámico y línea horizontal Entonces a raíz de esta nueva contracción que está teniendo el precio Obviamente del movimiento principal Podríamos tener una caída a los 1500 satoshis como estamos viendo acá Que hizo una trampa, ok, con anterioridad ha funcionado como una trampa Vale, entonces ya tenemos un punto de referencia Podríamos tener una caída a los 1500 y a raíz de esa caída Ya poder tener una reacción al alza, no Me parece lo más sensato, ok, en temas operativos Los que están operando de forma intradía Pues o esperar los 1500 satoshis por cada yota Para poder quizás poder replantear, ok O poder quizás acumular un poco más, no El precio, yo estaba esperando una reacción en los 1500 Efectivamente se da la reacción pero muy pequeña, ok Con una vela bastante pequeña, nada clara Y lo que está marcando a nivel diario, ok Lo que marca a nivel diario actualmente el gráfico de Iota contra Bitcoin Es simplemente continuidad Hay dos velas de continuidad Una es esta, vale En donde la sombra es 50% proporcional tanto al cuerpo, ok La sombra de arriba y la sombra de abajo son proporcionales Entonces estos son velas de continuidad Y la otra vela de continuidad son velas Hammer, no O sea que el tercio del cuerpo sea vela y los dos tercios sean mecha Entonces lo que estamos viendo simplemente en esta caída, ok En esta caída son patrones de continuidad hacia la baja Acá tenemos uno, acá tenemos dos, acá tenemos tres, acá tenemos cuatro patrones de continuidad hacia la baja Entonces no sería para nada recomendable ahora mismo poder acumular, no Verdaderamente pienso que aún falta mucho por corregir Podríamos tener una siguiente caída por los 1500 Atoshis Me parece un nivel interesante para volver y recomprar las operaciones que tenemos Para volver a acumular quizás una parte más a la cartera, no Ahora mismo pues lo que como forma de conclusión estaríamos ya esperando una caída O al menos una expansión, una verdadera expansión, una buena vela verde, ok Que rompa los mínimos, los mínimos anteriores Que en este caso lo tendríamos por encima de los 2200 Atoshis Me gustaría ya ver si verdaderamente el precio va a reaccionar en esta sección Entonces me gustaría ver que rompa los mínimos más bajos anteriores Y a raíz de esa ruptura ver una posible contracción Y ya ir hacia los 2600 o los 2800 Atoshis por cada iota Entonces ahora mismo nos mantenemos neutral, ok Nos mantenemos neutral Pienso que aún quizás deberíamos esperar más No hay nada claro en el mercado Los movimientos que está teniendo son movimientos sin volumen Pareciera que simplemente lo están llevando al precio Al nivel de los 1500 Atoshis Me da la impresión que pueda ser esa El objetivo que tiene actualmente el gráfico Pero si nosotros vemos todo a nivel macro, ok Si todo lo vemos a nivel macro Simplemente nos vamos a dar cuenta que estamos operando Una estructura horizontal o un rango horizontal Todo lo que estamos viendo acá es un rango horizontal Marcado por estos tres puntos Y a raíz de eso pues ya vemos como todo puede ser Que funcione como un rango horizontal Como verdaderamente lo estamos pensando Entonces nos mantenemos neutrales Ahora mismo esperamos una claridad en los mercados Un mejor timing de mercado Y a raíz de eso ya podríamos tener un siguiente escenario Para poder operar al alza Entonces esperamos los 1500 Atoshis Nada claro de momento Sin volumen en el mercado Y vamos a ver que es lo que nos presenta las siguientes sesiones Así que bueno Si te ha gustado este video Deja tu like No olvides de compartirlo Y suscríbete al canal Que solamente hablamos del ecosistema de la criptomoneda IOTA Y conmigo será hasta una próxima oportunidad Y suscríbete al canal